Bienvenidos a mi canal. En este vídeo explico qué batería de repuesto sirve para un laptop modelo HP Notebook de 14 pulgadas. En este caso el modelo es 14-AM013LA. Antes de comprar una batería para portátil debe asegurarse de escoger la referencia adecuada. En mi caso voy a utilizar la batería para laptop modelo HS04. Abajo en la descripción escribo los modelos de portátiles que son compatibles con esta batería de repuesto. Procedo con la instalación. Doy la vuelta al portátil y extraigo la batería dañada. Sé que ya no sirve esta batería porque el portátil necesita estar conectado a una fuente de alimentación o si no se apaga. Se deslizan los dos seguros para extraer la batería dañada. Ahora coloco la batería nueva. Recomiendo insertar primero la batería en la parte izquierda, luego en la parte derecha para que quede bien instalada. Ahora se enciende el laptop por un breve periodo de tiempo solamente para verificar que la instalación quedó bien. Recuerde que toda batería tiene una carga mínima. Seguidamente se apaga el laptop. Advertencia, no espere a que se acabe la batería, apague el computador inmediatamente. Seguidamente el portátil apagado se deja 8 horas conectado a la fuente de alimentación para que la batería ofrezca una máxima duración y rendimiento. No olvides, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones.